A través del proyecto 002, por medio del cual se buscaba autorizar al alcalde de Urrao para transferir a un patrimonio autónomo el lote de terreno ubicado en la carrera 32 número 2219 en el barrio La Plazuela, con matrícula inmobiliaria 035 14 021, propiedad del municipio, sobre el cual se desarrollaría un proyecto de vivienda, por ahora quedó archivado en segunda ocasión. Desde la corporación se hizo el estudio, como ponente vi las bondades del proyecto, ya que sí, el proyecto era para la entrega de autorizar al señor alcalde para la construcción de estas viviendas de interés social, yo más allá veo la necesidad que en verdad hay nuestro municipio, Entonces me dirijo y me voy, es a las bondades de un proyecto donde de pronto se pudo mitigar en un porcentaje muy poco el tema del déficit de viviendas en el municipio. Lo que pasa es que hay que tener muy claro cuando uno le ilusiona a la comunidad con vivienda, como lo manifesté allá el día del foro, el alcalde debió haber tenido plan A, plan B y plan C para este proyecto, Él se fue contando con un terreno que todavía no se le había cedido a la alcaldía, sin embargo convocaron una cantidad de personas para decirles que iban a ser posible el sueño de tener vivienda propia. El A hoy no tienen una respuesta para esta comunidad y esto no es moralmente aceptable para la comunidad. La iniciativa presentada en ponencia de la corporación, la misma que estuvo en estudio en comisión, sufrió los trámites pertinentes hasta llegar a la plenaria, donde hubo mayoría en contra de la propuesta. Ya el proyecto como tal es un proyecto que nos pide que entreguemos un terreno para que lo administre una fiduciaria, busque un contratista y le entregue las viviendas a los usuarios que cumplan con los requisitos por el programa de Mi Casa Allá. Como todos sabemos, para acceder a Mi Casa Allá y los subsidios de caja de compensación hay que tener una serie de requisitos, como una cuota inicial de 18 millones de pesos y cuotas a 15 años de 550 mil más o menos, dijeron ellos en el foro. No todos los urraños cumplen con este requisito, pero los que van a cumplir con el requisito, estas casas les quedan muy costosas, a 139 millones 200 más o menos hicieron ellos el cálculo, es totalmente exagerado y costoso. Esto es democrático, donde recibimos las personas, la comunidad, que unos de acuerdo, otros no, y bueno, se hace todo ese estudio y en el primer debate que se hace de comisión, el proyecto no pasa. Ya en votación, que le corresponde a la comisión donde hacen parte cinco concejales, pues bueno, no cae, no pasa y se archiva el proyecto. Nos debemos de sentar el secretario de planeación y el alcalde para tocar si se sigue en pie con desarrollar dicho proyecto, aunque creo que por el momento no, porque el municipio no cuenta con lotes para esa destinación hasta el momento, porque la idea era poder, el lote que habíamos presentado desde el inicio, ser autorizado para poder desarrollar el proyecto. Es a las administraciones futuras que se dirijan y de pronto vean la posibilidad de cómo vamos a empezar a subsanar y a mitigar el impacto que hay con la vivienda en el municipio, ya que desde el 2004-2007 no se tienen viviendas de interés social. En la administración, según algunos datos obtenidos por los corporados, hay una lista superior a 1.100 personas anotadas, con pretensión de vivienda, sin contar las familias a las que nunca se les entregó el proyecto en Jaipera, al menos 200, las mismas que ahora cuentan con una carta cheque. Eso en porcentajes habla de una gran necesidad de hogar digno, que hasta ahora parece permanecer en discusión en los ideales y sueños, pero no en la realidad.